Música Nos encontramos en esta noche con Lester Torres, quien recibió un milagro de sanidad en su cuerpo en la jornada de Fe y Milagros con el apóstol Gregor Sánchez. Él nos va a contar su testimonio en la noche de hoy. Bueno, ya ayer casualmente cumplí un año con la enfermedad de descompensión cardíaca. Y ayer mi mamá me dijo, Leste, vamos a ir a vender unos arroz. Me engañó y yo no quería. Y cuando vine y dije, ajá, ¿y los arroz? Me dijo, no, es para que vengas a la campaña. Y entonces ella me dice, ponte adelante. Yo no, porque el sonido, el impacto del sonido me da como taticardia. Póngase adelante, me dijo. Y yo desde ayer, después de ayer que recibí el milagro, entendí que él me sanó desde que yo llegué. Porque desde que yo me senté adelante y el sonido no, así interferencia en mi corazón. Y yo aplaudía, la bulla no me molestaba. Y sentía como un fuego así que sanaba, que iba cerrando, como que iba acomodando, reestructurando. Ahora, Lester, ¿cuál era la condición en que tú llegaste, la condición física en que te encontrabas cuando viniste a la campaña? Yo me encontraba dificultad para respirar, para comer, incluso estar sentado, me cansaba todo el cuerpo. ¿Esa dificultad para respirar había sido diagnosticada médicamente? Sí, fue diagnosticada porque cuando me hicieron un electrocardiograma, me mandaron incluso a rebajar. Pesaba 91 kilómetros y me mandaron a rebajar que quedara en 80, porque en la capacidad toráxica, con los pulmones y el corazón, chocaba. Entonces me daba más dolor. ¿Y qué pasó en el momento de la oración cuando pasaste adelante y el apóstol Gregor Sánchez oró por ti? ¿Qué ocurrió? Bueno, yo le digo que yo sentí como un fuego y escuché una voz que me dijo, tienes que tener calma, porque a partir de hoy te voy a empezar a sanar. ¿Y el malestar que tenías se te quitó? No, y esta mañana me paré, empecé a trotar, hice unas flexiones, caminé, jugué con mis hijos, que no puedo. A veces me decían, papá, vamos a jugar, y no, no puedo porque me agito y tranquilamente me siento bien. Y ya el lunes voy a hacerme una placa, no para confirmarlo, porque yo sé que estoy sano, pero para demostrárselo a la gente con las otras placas que estoy sano. Doctora Castellanos, cuéntanos tu opinión desde el punto de vista médico sobre este caso. Con lo que refiere el paciente, esos sí son los síntomas, dificultad para respirar, se agita, a los esfuerzos leves, los moderados, son severos, pero vemos ahorita que él dice, contacta, que se siente bien, que no tiene dificultad, entonces podemos decretar y comprobar la sanidad de este paciente. Nos encontramos en esta ocasión con la señora Karina Manzanilla, quien nos va a contar su testimonio, ya que ella también recibió sanidad, luego de la oración que hizo el apóstol Gregor Sánchez. Bueno, yo llegué y sentía mucho dolor en mis piernas, no podía moverme ni hacia adelante ni hacia detrás, porque me dolía mucho, era un dolor fuerte, y fue donde estaba el apóstol, y ahí fue cuando le dije que me olara y sentí la unción del poder de Dios, y fui sana en el nombre poderoso de Jesús. Cuéntanos una cosa, en el momento en que el apóstol oró por usted, ¿qué pasó? ¿Qué sentiste? No sentía las piernas, las sentía así, livianitas, y ahí fue cuando sentí que ese me fue mi dolor en mis piernas. Doctora Castellanos, ¿tu experiencia y tu diagnóstico como médico de este caso? De lo que la paciente me refiere, en cuanto al dolor, ahorita, vamos a hacer comprobación de sanidad, refirió de que tenía quistes en el ovario. Bueno, como médico puedo certificar la sanidad de esta paciente. Nos encontramos con la señora Magalys Pérez, quien también recibió un poderoso milagro de sanidad en su cuerpo. Ella nos va a contar qué fue lo que ocurrió en la campaña de Fe Milagros con el apóstol Gregor Sánchez. Señora Magalys Pérez, cuéntanos cuál era la condición física, el problema con el cual llegaste a esta campaña. Yo llegué aquí con una pelota que me dolía. Y entonces, cuando él me dijo, sopla, sopla Espíritu Santo. Y después yo me toqué porque me caí, me desvanecí. Cuando me levanté, yo decía, ya no tengo esto duro, ya no me duele. O sea, era como que estuviera algo más duro por dentro. Pero ya no... ¿Qué tiempo tenías con esa pelota, con esa situación de más allí? Como ocho años. ¿Ocho años? ¿Habías ido al médico? Sí fui y después no fui más nunca. Pero sí tenías una pelota que tú podías sentir y te causaba un malestar. Sí. Pero en el momento de la oración, ¿qué ocurrió? ¿Qué fue lo que sentiste? Me sentí como una pluma y me caí. ¿Y cuando te levantaste comenzaste a buscar la pelota y no la tenías? Porque yo estaba pidiéndole a Dios por esto, ¿verdad? Y yo empecé a tocarme, tocarme y ya no tenía eso duro ahí. Bueno, en este caso, como refiere a la paciente, ella decía que sentía como una pelota, sería una masa allí en la parte del colon. Y ahorita la comprobación de la sanidad, pues pude palpar que ya no hay ninguna masa. ¿Y sentías dolor? No, no tengo nada. Bueno, como médico podemos hacer la comprobación de esta sanidad. Nos encontramos con la niña Catherine Clara, quien asistió a la jornada de Fe y Milagros con el apóstol Gregor Sánchez y recibió un poderoso milagro de sanidad en su cuerpo. Ella nos va a contar cuál era la situación que padecía y de qué manera fue sanada. Catherine, cuéntanos de qué enfermedad padecías cuando viniste a esta campaña. Tres hernias, una en el ombligo y dos aquí abajo. Tres hernias tenías. ¿Y cuando tú te tocabas te dolía? Sí. Luego de que el apóstol lo dio por ti, ¿qué ocurrió? Cuando almero que yo caí, yo sentí algo por aquí, muy así, algo sozo. ¿Se te quitó el dolor? ¿Las hernias desaparecieron? Sí, sí. En esta oportunidad tenemos este caso, que es una paciente femenino de 10 años. Ella tenía antecedentes hernias, una hernia umbilical y dos hernias en guinal. A la comprobación de la sanidad, se pudo comprobar o pude comprobar que no hay ninguna masa, no hay ninguna hernia. Entonces, puedo decir como médico la sanidad de esta paciente. Seguimos en la cruzada de fe y milagro en Acarigua. En esta oportunidad tenemos este caso, que es la paciente femenino de 53 años con antecedentes. Tiene dos diagnósticos. El primero hace cuatro años de artritis y el segundo diagnóstico hace tres años de sinusitis. ¿Cómo te llamas? Ana Sánchez. Cuéntanos tu testimonio. Bueno, yo estaba sufriendo esta enfermedad que me diagnosticaron los médicos, pero esta noche recibí mi milagro, gracias al Señor. ¿Para la artritis? Tú me decías que estaba inflamada. No, 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 no podía ser así. ¿Dolor siente? No, gracias a Dios, el Señor me sanó. ¿Y para respirar? Fina. ¿Quién lo hizo? Cristo. Bueno, como médico puedo certificar la sanidad de esta paciente. Nos encontramos en la cruzada de Milagro, en la ciudad de Acarigua. En esta oportunidad tenemos este caso, que es la paciente femenino de 48 años de edad, con antecedentes, más o menos un año, de quistes en los dos, ambos senos. ¿Cómo te llamas? Sonia López. Cuéntanos tu testimonio. Bueno, el año pasado me hice la mamografía y me diagnosticaron nódulos y quistes en ambos senos. Cuando pasé a un pastor y una pastora, me oró y sentí la sanidad, sentí el poder del Espíritu Santo y todas las glorias para mi Dios. Yo dije, hoy toco el manto de Jesús, porque hoy soy sana, hoy arrebato ese milagro y soy libre de ese azote. Bueno, como médico hice la comprobación de la sanidad, haciendo la palpación y de verdad que no palpé ningún quiste. Entonces, como médico puedo certificar la sanidad de esta paciente. Gracias. Gracias.